Meghan Markle, el príncipe Harry y la reina se reunieron por fin. De camino a los Juegos Invictus en Holanda, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una parada en Inglaterra para visitar a la reina Isabel en el castillo de Windsor el 14 de abril del 2022, según un representante que habló con BBC en nombre de la pareja. Harper's Bazaar informó que el duque y la duquesa de Sussex viajarían para el evento deportivo, que fue iniciado por Harry y que tendrá lugar entre el 16 y el 22 de abril. Es el primer viaje de la pareja junta a Europa desde que se alejó de sus obligaciones reales en el 2020. Si bien Harry asistió al funeral del príncipe Felipe en abril del 2021, se cree que Meghan no ve a la reina desde el Día de la Commonwealth del 2020, según Daily Mail, y ninguno de los dos estuvo presente en el servicio conmemorativo del príncipe Felipe en marzo del 2022 debido a la preocupación por la seguridad física de la pareja. Además de reunirse con la reina durante su visita secreta, el príncipe Harry y Meghan Markle también al parecer pasaron tiempo con el príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornwall. Las tensiones fueron fuertes entre la familia real y Harry y Meghan a raíz de su traslado a Estados Unidos, y su entrevista bomba con Oprah Winfrey. Pero el experto en la realeza, Phil Dampier, declaró a The Sound que cree que la visita es una buena señal. El autor dijo, Creo que Harry se dio cuenta de que quedó muy mal que no viniera al servicio conmemorativo del príncipe Felipe, y tal vez se esté replanteando cómo estuvo interpretando las cosas. Obviamente, decidió que quería ver a su abuela, y estoy seguro de que ella se alegró de verlo. Dampier señaló que la visita también debería ser beneficiosa para la relación entre Harry y su padre. El experto continuó, Mientras que algunos creen que la visita del príncipe Harry y Meghan Markle fue algo bueno, otros se preguntan si todo fue por las razones equivocadas. Parte del acuerdo de Harry y Meghan con Netflix incluye la filmación de los juegos Invictus para una docuserie, Heart of Invictus, y el experto de la realeza, Tom Bauer, cree que esa es la verdadera razón por la que la pareja pasó por Windsor. Afirmó a Daily Mail, No tengo dudas de que todo se hizo para su documental de Netflix. Los asesores de la reina no la protegieron de ser explotada por los peores traductores de la familia real, mientras que los Sussex explotaron a una mujer vieja y enferma para aumentar su credibilidad y sus arcas. Pero Ingrid Seward, redactora jefe de la revista Majesty Magazine, cree que, al pasar por allí, los duques de Sussex buscaban hacer las paces. Dijo a The Sound, Es una magnífica oportunidad para aclarar las cosas y ofrecer una rama de olivo. Después de todo lo que pasó, debe haber sido muy difícil para Harry y Meghan ir a Windsor. Seward también dijo a The Sound que la fecha de la visita del príncipe Harry y Meghan Markle puede contribuir ya que fue en el Día del Jueves Santo. Algunos creen que el jueves anterior a la Pascua es el momento en que Jesucristo tuvo su última Pascua con sus discípulos. Seward vinculó ese aspecto del día a la visita, diciendo, El Jueves Santo es un día muy especial para la reina, ya que trata del perdón. No es una persona que guarde rencor y creo que los habría recibido con los brazos abiertos. Debido a recientes problemas de salud, la reina Isabel no acudió al servicio del Jueves Santo en la Capilla de San Jorge, pero los que sí asistieron se llevaron una sorpresa especial, ya que vieron al duque y a la duquesa de Sussex entrando en el castillo de Windsor. Una persona dijo a The Sound, ¿No podía creerlo cuando los vi? Sabíamos que podríamos ver a Carlos y a la duquesa de Cornwall en la ceremonia, pero nunca creímos que nos encontraríamos con Harry y Meghan. Que el príncipe Harry y Meghan Markle visitaran a la reina Isabel es todo un acontecimiento, sobre todo teniendo en cuenta los sucesos de los últimos dos años. Durante su participación en Good Morning America, el experto en realeza, Omidy Scobie, habló sobre cómo están las cosas entre los Sussex y la reina. Añadió que nombrar a su hija Lilibet Diana Mountbatten Windsor ayudó a demostrar la estabilidad de la relación de la pareja con la reina. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete a nuestro canal!